oh 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 Abloj Me he lucho en los cielos Y mis Que Quiero llorar Tu vida He enseñado Por mis ojos Toda esa vida No será Será Y no alcanzar A ver a sus ojos Confortar Por acero Y ya Será puro fuego No sirvió Sin compasión Oh-oh-oh-oh-oh... Oh-oh-oh-oh-oh... Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Qué será de ser de él si no luchas por amor? ¿Qué será de ser de él si no tiene corazón? ¿Qué será de ser de él si no luchas por amor? Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias.